Llegó bailándola. Este hombre me pone cosas complicadas. Una cuadrada yo. Espera, aquí. Esa es la idea de que fluya y otra cuadrada. No quiero pagar? Dos para atrás? Me adoré eso. Para allá! Esa es la idea de que luego... ¿Otra vez? Hace como que empieza otro ritmo y ya, carajo. Pero fue así, casi de cara. ¿Qué? ¡Cocchi cochi! ¿Tara, taran? ¿No hay poca? ¿Para atrás? Este hombre sí queda arriba Dios sabe ¿Vinamos para acá? ¡Ahhh! ¡Hasta patadita! ¡Párase! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Ok, podemos repetir otra vez ¡Para atrás! ¡Como! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás!